Desde ya que come campeones, porque Milano no es Mila ¡Italia es Milano! Bienvenidos, soneros, a un nuevo video de Noticias Hacemila La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal Y que Papucho le encanta producir para ustedes Y tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre la Hacemila Por lo cual comencemos con todo este video Y ahora que vemos con todos señores, como siempre dejando el sabrosito del like Que es muy importante para darle tu apoyo aquí al canal, gente Un like realmente que no cuesta nada y ayuda un montón al canal Y pues vamos con la información Y tenemos lo que nos aclara el panorama de Luca Bianchini Sobre el tema del futuro del equipo Ya que pues varios jugadores se van a ir Como Dez, Bakayoko, Tataruzano y Mirante Que se van a ir al 100% En cuanto a Ibra, Brands y Aldri Son también tres nombres probables que se vayan del equipo Y en cuanto a Dequetelares Es uno que se va a mantener Y no va a ser ni vendido ni cedido Esos son los planes hasta ahora Y a ver, estoy bastante de acuerdo con todo Con Aldri y con Brands No sé muy bien Con Aldri la verdad Personalmente me lo quedaría Y a Brands lo hemos visto poco Pero sí siento que Por esos millones que se va a gastar por él Se podría ir a por otro jugador Con unos 8 o 10 millones más Así que pues veremos si el Milan lo hace Porque los refuerzos seguramente tienen que llegar People Inside también comentó en rueda de prensa Y le preguntaron de pues a quién le gustaría que pase a la final Y él dice que pues su hermano Que sabemos que es el técnico del Inter Se merece la final y la semifinal también De haber llegado ahí porque son los méritos Pero yo soy fan del Milan Así que pues bueno Respondió sin responder Sabemos que Pipo Inside es una leyenda razonera Y creo que es normal Que quiere que pase el Milan O sea, tampoco puede decir públicamente Que quiere que pase su mayor rival Y el Inter Por más de que su hermano sea el técnico actualmente de este equipo Creo que Pipo sabe muy bien De que ya para el Inter es una gran marca Llegar hasta las semifinales Y que el Milan pues es el amador de su vida Seguramente a nivel futbolístico Calaver también respondió en conferencia Diciendo que pues sobre los Fuegos artificiales que tiran los fans del Napoli Fuera del hotel Al Milan Y pues dice que se hizo unas risas Se echó unas risas Y luego volvió a dormir Pero que si los escuchó Así que pues bueno Un poco los humilló el capitano A los fans del Napoli Diciendo que se rió de esto Ya ves, es normal O sea gente, yo soy jugador Y veo que me están tirando Fuegos artificiales Y pues sí que me voy a reír Creo que es algo normal Y al final pues el día siguiente Pudieron hacer lo que debían hacer Después de estos hechos 90 minutos Fútbol informa que El Milan, la Juventus y el Inter Están interesados en el jugador Harry Maguire En una sesión con acción de compra Ya que al parecer El entorno del jugador Piensa de que podría ser una buena acción Para equipos de la Serie A Y a ver gente Yo a Maguire no lo quiero Pero ni en pedo O sea me parece Uno de esos jugadores Que han tenido Un milagro incluido En su carrera Para llegar a donde han llegado Tampoco me parece un desastre Ni de equipo de Serie B Pero no está para United Ni mucho menos Para este Milan Creo que estamos muy bien Como estamos Y en todo caso Adelante Inter y la Juve Si se lo quieren llevar Pero aquí Creo que las puertas Deberían mantenerse cerradas Porque no me parece un jugador De nivel Milan Y mucho menos con la edad Para esperar que mejore Fichajes.net informa Que al interés del City Y PSG También se suman El del Liverpool Y el del Chelsea Y Rafael Leao También El medio De su mismísimo país De nombre El medio Abola Pues dice que también Hubo un encuentro Entre Sporting Y el Chelsea En los últimos Tiempos Donde se habló De Leao Y de la multa De 20 millones de euros Pero actualmente Como se sabe Rafael Leao Está negociando Su renovación Con el Milan Así que pues Veremos que pasará También hay otras informaciones Que dicen que Leao actualmente Según Tutor Mercato Web Está No cerca de renovar Nunca han estado Realmente que Muy cerca Entre el Milan y él Pero que también Los resultados Que hacen últimamente El Milan Hacen que Rafa Se quiera quedar Aún más Aunque la cláusula Sigue activa De 150 millones De euros Y esto es lo que Está hablando Así que pues Veremos que pasará Mucho tema Como siempre confuso Entre Leao Y el Milan Su futuro La multa Equipos interesados El Sporting Son muchos temas A resolver Yo ya de hoy A Rafa lo mantengo Sin lugar a tipo de dudas Tampoco me parece mal Que por los resultados Tenga más ganas De quedarse Ya que es normal Un jugador de su nivel Y en su caché actual Es normal que quiera jugar Lo máximo posible Y con el Milan Lo está logrando Así que está bien Que se quiera quedar Y esperemos Que pues se dé así Yo creo que Ya Rafa Se ha hecho parte De la familia Y más allá del gran dinero Que nos caería por él Creo que hay alguien mejor Que él No lo vamos a conseguir Por lo cual Prefiero quedarme Con un jugador Que aún tiene margen De crecimiento Y que puede realmente Que marca la historia También tenía una conferencia De prensa de Peori Onde dejó buenas cosas interesantes Y comentó el día de hoy Diciendo que Pues en estos últimos Tres años Todo el ambiente Milan Ha estado junto Con mucha confianza Entusiasmo Y ganas de superar Los momentos difíciles El secreto Fue estar compactos Y también la cualidad Y la calidad De los jugadores Y sobre el Regimo Y también dijo Que va a estar convocado El día de mañana Pero también confirmó La baja de Olivier Giroud Que sigue tocado Por el problema Del tendón En el talón Y también Pobega Que al parecer En el entrenamiento Sufrió un encontronazo Y pues Quebró algún tipo De problema No se habla De muy forma específica El problema específico De Pobega Pero parece que Esto hubo una pequeña Fractura O algo por el estilo Veremos En qué tipo De zona Y cuánto tiempo Puede estar fuera Pero bueno Dos bajas confirmadas Para el Milan Vuelve Ibra Que es importante Pero más allá De lo de Pobega Lo de Giroud Es preocupante Yo ayer les dije Que iba a jugar Mañana en teoría Por lo que se hablaba Pero hoy lo descarta Pioli Así que esperemos Que le den el tiempo Perfecto Para recuperarse Para llegar bien Para el derbi Porque sí Entiendo que estamos También muy complicados De hacer ya Pero siento que es un partido Ya sea con el Leche Como con todos los demás equipos Donde Lea Oteo O el resto del equipo Se la puede resolver Sin Giroud Y con un Remix Que esté un poco Acertado De vez en cuando En cambio En Champions Hace falta El mejor Giroud En el mejor estado físico Y hay que cuidarlo A Oli Porque si él no está No está nadie Ibra no está en esta Champions Así que esperemos Que Zlatan Se pone un poco También El peso de Giroud Encima En la Serie A Y que tiene que rendir allí Porque con Norigi No se puede contar Prácticamente El día de mañana También está lleno San Siro Porque van a estar Más de 72.000 personas Viendo el Milan Leche Y bueno Gran Seguimiento De los fans A San Siro Y esto es algo muy bueno Obviamente también Trae mucho dinero Para el equipo Y también Apoyo al equipo Para poder Sacar resultados Y el ánimo Por los aires Y esperemos que siga así Realmente que el Milan Se lo ha merecido Estamos cada temporada Mejorando Hemos vuelto a Champions Luego hemos ganado El Scudetto Ahora estamos En las semis de Champions Y pues veremos Hasta donde nos llega El camino Ya que hay mucha ilusión Y ganas de hacer historia Tenemos también Cosas buenas Y lesiones por rivales Que realmente Nos pueden complicar Y que no estén Es algo bueno Para el Milan Y hablamos de Casa Roma Ya que Tanto Smaling Como Wijnaldum Son bajas Y que están En riesgo Para jugar contra el Milan La más importante Creo que es la de Smaling Por más de que Murando está jugando Mejor últimamente Y se ha ganado Espacio entre los 11 titulares Smaling es el mejor Central que tienen ellos Y que no esté Es algo bueno Para el equipo Y pues esperemos Que se mantenga así Por lo menos Hasta el partido Que tenemos Que es un ida y vuelta Donde el Milan Ya tuvo ese empate En San Siro El 2 a 2 Pero porque se descuidó Y creo que se puede ir A ganar a Roma Y ahí también Nos hace falta Pues el tema de la tabla Ya que está todo muy cerrado Hablando de la tabla Hoy ya han jugado Algunos equipos Y la Lazio Justamente Es buen casa Y perdió Algo muy bueno Para el Milan Ya que es un rival Directo para la Champions Y pues esperemos Que podamos ganar mañana Para meter una buena Cifra de puntos Y comenzar a empujar También en la Serie A Que nos hace falta Y es una Más que obligación Necesidad Se enviará a Nueva Champions Es un desastre económico Y pues esperemos Si se pueda lograr Yo confío Ya que tenemos Un calendario Muy bueno Si no el mejor De todos los que están Peleando en la zona Champions Vamos con el 11 Que el Milan Podría mañana Entonces Stefano Pioli Ya con las bajas Confirmadas Veamos de mañana Teo, Tomori Chua y Kalulu En la defensa Tonali Krunic En el mediocampo Brahim Mesías Y Leao En la 3 cuartos Y arriba Ante Rebic Unos cuantos cambios Pero bueno Es normal Venimos de jugar Una Serie muy pesada Contra el Napoli Calabria También está muy cansado Otros jugadores También han tenido Mucho desgaste Como a lo mejor También Kier Y pues está bien Que se rote un poquito Al final Kalulu Para mí es un titular Al igual que Chua Lo pueden ser Y Mesías Lo ha sido mucho tiempo Así que pues esperemos Que lo hagan muy bien Mañana Y sobre todo También que es un partido Para que Rebic Vuelva a ser un Rebic Importante Y nos ayude A marcar diferencia Con golos Por último También tenemos Lo de De Terbi Y este famoso Técnico italiano Que está un poco Revolucionando En los últimos tiempos El fútbol Y que están Pues mucha gente Pidiendo para el Milan Y este hombre Justamente lo oí del Milan Diciendo que él Creció dentro del Milan Y que vivió Dentro de Milanelo Por tres años Y mi formación Futbolística Viene justamente Desde el Milan Y mi educación Fue realmente Que muy bonita Con ese Milan De Vareci Tazasotti Maldini Boban Zabesic Y Cosa Curca Y por más de que yo sea Un fan del Brescia También estoy muy agradecido Al Milan Por lo que me dieron Y por como me hicieron crecer Y siempre tengo Mis ojos puestos en ellos Así que Más o menos Un poco yo creo Estas palabras Abre la puerta Al Milan Algún día Y a ver Creo que sería un buen técnico Es un tipo que también Tiene para mí Cositas que nos pueden hacer Jugar realmente Con fútbol champán Pero bueno Veremos el futuro Es muy joven Y seguramente Que se pueda dar la oportunidad En algún momento O de las temporadas Futuras del Milan Y vamos con los saludos señores Un saludo para Adrián Guaman Para Felipe HC Para Christian Malt Para Renzo Para Omar Lara Para Daniel NCC Y para André Silva Para todos ustedes Si quieres como ese Me sorquen el canal Se me administran Que es Pipoyoc Y bueno gente Con muchas ganas De que lleguen ya Estos partidos con el Inter Pero bueno Igual tenemos un par de semanas Para calmarnos Y para agarrar aire Antes de que comience la ansiedad Aunque ya ha comenzado Y sobre todo Para estar enfocado en Seria Que como nos sigamos durmiendo Se va a complicar De verdad la cosa Y con sacar 3 puntos mañana Ya tenemos más aire Y hay que seguir allí Porque no nos podemos descuidar Se les quiere mucho Nos vemos como siempre aquí Un nuevo video Señoras y señores En Pipoyoc Yo como te lo digo Te lo dice mi amigo Pipoyoc Aquí con mucho estilo Lea lo lo